La educación social y financiera es un proyecto que avanza con Comuldesa a través de su instituto, Institución Auxiliar de las Cooperativas. Esta actividad tiene un aliado estratégico que se llama Aflatum. Aflatum Internacional está en más de 120 países en el mundo y Comuldesa a través de su instituto, Comuldesa, lo ha articulado en su estrategia Exploradores Solidarios Aflatum. Veamos la invitación que le hicieron al director de la fundación y en cabeza de su coordinadora, la profesora Mariaminta Zambrano Estupiñán. ¿Quién nos detalla aspectos importantes acerca de esta estrategia educativa que fue compartida con algunos rectores de colegios públicos de San Gil Santander? Esto se pretende articular nacionalmente, pues educar social y financieramente a un niño es asegurarle un futuro exitoso. Veamos esta nota y ya volvemos. En la Alcaldía Municipal de San Gil se llevó a cabo una reunión para socializar una estrategia de educación social y financiera convocada desde la Secretaría de Educación Municipal a la que asistieron los rectores de varios colegios del municipio. Un proyecto educativo que cuenta con el apoyo de la academia y el interés por parte de la Secretaría de Educación Municipal. El Instituto Comuldesa fue invitado para compartir su experiencia con su Escuela de Liderazgo Cooperativo y la estrategia Exploradores Solidarios Aflatum. El Instituto Comuldesa viene adelantando en varios municipios una propuesta de educación social y financiera que busca fortalecer a los niños, niñas y jóvenes empoderándolos social y financieramente para que sean agentes de cambio de sus vidas por un mundo más equitativo para que hagan un uso racional de esos recursos. Lo vayan trabajando desde técnicas de eduentretenimiento. Esta dinámica, esta propuesta se va trabajando desde diferentes áreas. A nivel del pensum se puede adaptar a los colegios, a las escuelas porque viene para ser trabajado desde ética, valores y cátedra de la paz, matemáticas, lenguaje y comunicación, ciencias sociales, ciencias naturales y desde ahí ellos van fortaleciéndose social y financieramente. Es un programa muy dinámico que fortalece el quehacer de los docentes que en vez de ser una carga es una ayuda para toda esa labor que vienen desarrollando que facilita que los jóvenes se involucren y participen activamente de las diferentes actividades que se les presentan pero que también el docente las pueda disfrutar. Comuldesa, limitada desde su institución auxiliar de las cooperativas, ha venido avanzando con una estrategia de educación social y financiera con exploradores solidarios a Flatún, educación que imparte en varios planteles educativos donde Comuldesa hace presencia. Bueno, impacta muy bueno, de una manera muy especial la vida de los jóvenes, de los niños y de las niñas porque van viendo que se van empoderando social y financieramente que van siendo capaces de resolver situaciones de la vida cotidiana que aprenden a hacer unos emprendimientos, a manejar sus recursos para salir adelante y poder lograr metas y sueños desde ese ahorro. Pero también a nivel social los va potenciando para que sean personas que crezcan en esa armonía con su entorno, se fortalecen a nivel de su autoestima pero también en la relación con los demás. Desde ahí vienen que se trabajan en cinco elementos claves, me parece fundamental que se trabaja con los chicos, uno que es el entendimiento y la exploración personal para fortalecimiento de la autoestima, están los derechos y las responsabilidades, no derechos y deberes porque a veces el deber se asume como una obligación, sino derechos y responsabilidades donde se ve que es mi compromiso, si yo tengo el derecho a la buena educación, mi compromiso con ese derecho que tengo es cumplir con todos esos requerimientos que implica. También tenemos el tercer elemento que es el ahorro y el gasto para hacer un ahorro desde distintos ámbitos, de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de palabras, de recursos, de servicio, es una parte muy amplia que tiene también mucho que ver con el cuidado ambiental y también que yo pueda hacer un gasto responsable y sustentable de ese dinero que tengo. El cuarto elemento sería la planificación y el presupuesto, aprender a llevar registros que sepa cómo voy a planear, cada cuánto tengo que ahorrar, cuánto entra, cuánto sale de mis finanzas para que vaya alcanzando metas y sueños. Y por último, el emprendimiento distribuido en dos, social y financiero, pueden ir cada uno por separado, pero también de la mano, para alcanzar a tener unos recursos, pero también para prestar un servicio a la comunidad. Ese es como el enfoque desde el cual Aflatún y el Instituto Comuldeza se encuentran para fortalecer la educación social y financiera en las instituciones educativas. Educar social y financieramente a un joven es asegurarle su futuro y el de su país, una educación diferente para la niñez y la juventud. Para este trabajo del fórum, a la política pública de Panamistán, ¿qué pasa en la política pública de Panamistán? hubo directivo y me gusta que nos diga a Alejandro entonces están los propósitos que funcionaría como el formulario es algo así